Yo puse el esfuerzo y ella la desgana, yo el hondo silencio y ella la palabra. Yo sento el camino y ella la distancia, yo puse los ojos y ella la miraba. Quise enterar mis manos, retener el alma y sobre la ley levanté mi calzón. Me quedé sin manos, me quedé sin casa, fui raíz oscura y ella trompo y rama. Mala que la cuenta del amor sumana, ella puso el cuerpo, yo el cuerpo y el alma. Reina toda viento, yo todo montaña, yo pura resina. Una noche oscura se fue de mi casa, cegaron mis ojos para iluminar. Para no seguirla, cerré las ventanas, clausuré las puertas, para no llamarlas. Puse rosas negras sobre nuestra cama, sobre su memoria puse rosas blancas. Y a la luz difusa, de la madrugada, me quité la vida, para no matarla. Puse rosas negras sobre nuestra cama, yo la miraba. Puse rosas no le puso, yo la miraba. Puse rosas no le puso, yo la miraba. Puse rosas no le puso, yo la miraba. No, 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 no.